La impresión que me dio, los testigos, digamos, de la parte damnificada fueron contundentes, las chicas muy claras, ninguna duda de la fuerte represión y el armamento que tenían, digamos, con mucho coraje y sobre todo las muestras, no fotográficas, sino los videos. Los videos fueron contundentes, digamos, la relación que había entre 4 o 5 chicos que se estaban tratando de cubrir con el doble de policías que lo estaban persiguiendo con bombas lacrimógenas y con armas, que no sabemos qué disparaban, pero por lo que se ve, balas de plomo y de goma. Y después, este policía que estaba declarando al final, yo escuché, y por suerte Esteban también, que en un momento, él dice que se estaban disparando balas de goma y PG, y la PG es de guerra, postas de guerra. Exacto, fue un acto fallido que yo espero, creo que María del Carmen ya está al tanto y que lo ponga, que lo eximan como prueba. Igual está grabado todo esto. Acostumbrado por ahí a estar en algunos juicios que se hace contra la policía en la provincia de Buenos Aires, tuvo una actitud corporativa cuando taxativamente dijo que estaban prohibidas las balas de plomo, por eso las balas de guerra. Por eso va a ser muy importante que se revea esta grabación y este audio, porque este señor dijo que se tiraron las dos balas. Yo espero que sean contundentes también si queda algún testigo de parte nuestra, digamos, de los chicos, damnificados, y que haya un fallo condenatorio y ejemplar para que, bueno, también sea un mensaje para el macrismo de que los conflictos sociales, digamos, las reivindicaciones del pueblo, la parte cultural, lo que sea, no se resuelven con represión, menos con balas de plomo. Y sobre todo estamos hablando de una persona que estuvo en el Indoamericano, yo no desconocía eso. Y acompañarlos en todo lo que pueda. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias.